Hola, ¿qué tal? Enrique Alfaro habría pagado millones a intelectuales como Enrique Krause para que lo elogiaran previo a este desastre que trae en Jalisco. Vamos a revisar información que está apareciendo ya en redes sociales, un contrato donde pagaría a Enrique Krause alrededor de un millón de pesos por difundir información gubernamental de Jalisco. Vamos a revisar y todo esto lo destapa porque justo Enrique Krause, dueño de la revista Letras Libres, escribe este tuit elogiando el actuar de Enrique Alfaro y defendiéndolo además, echando culpas al gobierno federal en la misma narrativa que el gobernador. Enrique Krause escribió, El gobernador Enrique Alfaro honra la tradición liberal de Jalisco. También Mariano Otero enfrentó gallardamente el acoso injusto del gobierno y pasó a la historia por resistir. Enrique Krause en la misma narrativa que el gobierno de López Obrador es quien está incitando a estos movimientos que se están dando en Jalisco. Después de este tuit se destapa esta información reveladora donde a Enrique Krause se le habrían pagado alrededor de un millón de pesos en el 2019 para difundir información gubernamental de Jalisco. Vamos a revisar este tuit de Jorge Gómez Naredo que escribe lo siguiente. El tuit de Enrique Krause elogiando a Enrique Alfaro demostró no que Krause es un vendedor de halagos, eso ya lo sabíamos, sino que Alfaro reparte millones a intelectuales para que lo elogien. Ahora que se sabe que es un represor terrible, las tarifas le van a subir. Y se destapó esta información. Veamos, esto es un contrato que hizo el gobierno de Jalisco en el año 2019 con una de las empresas que tiene Enrique Krause. Veamos aquí, en Guadalajara, Jalisco, a los 13 días del mes de agosto del año 2019. Vista las constancias del procedimiento de adjudicación llevado a cabo mediante la modalidad de adjudicación directa número 98-2019 para el proyecto denominado Difusión por Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales. Tramitada ante la Secretaría de Administración y del Estado que guardan las mismas, se desprende que es procedente resolver sobre la adjudicación directa de dicho procedimiento de adquisición. Y aquí viene en el texto cómo le pagaron más de un millón de pesos a Enrique Krause por difundir información de Jalisco. Vemos aquí. Los EC maestro Álvaro Alonso González Ramírez, en su carácter de director de prensa y monitoreo, y la maestra Gabriela Navarro Contreras, en su carácter de directora administrativa, ambos de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante oficio número FDA de fecha 2019 de julio de 2019, solicitan la adjudicación directa del proyecto denominado Difusión por Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales a favor de la empresa denominada Editorial Vuelta S.A. de C.B. Escuchen la cantidad, amigos, por algo, Enrique Krause elogia a Enrique Alfaro. Entre Quique Esteveas vemos qué resultados dan esta fórmula. Por un monto de hasta un millón treinta y un mil pesos, IVA incluido, el cual será solventado con recursos provenientes de la partida presupuestal número 3611. Vemos, amigos, que Enrique Alfaro le invierte lana a la difusión. Y también es sospechoso que en estos días que ha habido disturbios en Jalisco, en particular en Twitter, ha estado en tendencia número uno donde apoyan a Enrique Alfaro, una tendencia que decía que Alfaro debería ser presidente. Algunos comentarios que han hecho donde se asegura que lo único que se está generando con estos ataques que supuestamente ha hecho el gobierno de López Obrador a Enrique Alfaro es provocar que se haga más fuerte. Esta campaña pagada por Enrique Alfaro y también retomo estas imágenes de la Editorial Vuelta que pertenece justo a la misma dirección y los mismos teléfonos de la revista Letras Libres. Esto parecía, lo revisé, parecía que no era real esta publicación que están compartiendo en redes. Sin embargo, si nos metemos a la página oficial letralibres.com hasta la parte de abajo viene la dirección. ¿Y qué creen, amigos, amigas? Los teléfonos de la dirección Redacción México coinciden con esta publicación. Vemos aquí teléfonos que terminan en 7822 y el fax 7836. Y vemos aquí en la página oficial de Letras Libres es el mismo teléfono. Suscripciones al 9183 7822, publicidad 9183 7803 y fax 9183 7836. Y coincide con la publicación que se está compartiendo en redes sociales. Es decir, esta editorial Vuelta sí pertenece al grupo de Enrique Krause. Le pagaron más de un millón de pesos para difundir publicidad del gobierno. Vemos esta información, es un escándalo que se está dando en este momento en redes. Una bomba que está circulando. Enrique Alfaro se le desmorona, se le desmorona el Estado, se le desmorona esa idea de ir por la presidencia de la República. Aquí vemos la información. Enrique Núñez escribió ante este mensaje. Veamos que es la misma captura de pantalla donde Enrique Alfaro anunció. Este es un mensaje para todos los jaliscienses. Los cinco días son decisivos para combatir al coronavirus en Jalisco. Te pido que dediques seis minutos para ver con atención este video y que nos ayudes a compartirlo. Con este video, pues varios opinólogos, como ha dicho el presidente López Obrador, estos intelectuales orgánicos, elogiaron a Enrique Alfaro. Veamos aquí, Enrique Núñez escribió, mis respetos a este señor. Vamos a hacer de cuenta que todos los mexicanos somos tapatíos. ¿Cuánta lana le pagó a Enrique Núñez para hacer estos comentarios? Veamos otro comentario. Jorge A. Pérez Arellano Romero escribió, El mensaje que no ha dado ni dará el presidente de la república y que ya deberían estar replicando el resto de gobernadores en el país. Ojo a lo que van a hacer en Jalisco como medida preventiva, elogiando a Alfaro. Vemos otro comentario de Albornoz que escribió, Así habla un político en funciones, con claridad y determinación. Perfectamente bien hecho, gobernador. Vemos aquí los comentarios. Claudio X. González también se sumó a estos comentarios y dice, Jalisco se adelanta a la federación y su gobernador hace un claro llamado a evitar la mezquindad política y actuar en unidad. Vemos, esos son algunos comentarios, el mismo video, vean como varios se sumaron a apoyar la estrategia según de Alfaro. Jorge A. Castañeda Morales escribió, La verdad este es un muy buen comunicado, se ve mucho más estadista que Susana Distancia. Vemos otro comentario. Galamontes escribió, Mire López Obrador no es tan difícil, según esto no es tan difícil. Marcos C. Crozas, Por más líderes al servicio de la sociedad que los votó, Esto va más allá de gustos o ideologías políticas. Bien Enrique Alfaro, le plome ahí sus aplausos, Como si Enrique Alfaro hubiera encontrado el hilo negro para salvar a este estado de la pandemia. Vemos otro comentario. Jaina Pereira, Nunca pensé decir esto, pero qué pinche envidia vivir en Jalisco. Ahí está la muestra, amigos. Millones de pesos en difusión. Es una estrategia que en su momento Peña Nieto utilizó. Por eso Televisa fue aliado. Millones de pesos circularon a los medios chayoteros para difundir una imagen, Para crear una imagen. Ahora, Que la presión social de las redes sociales, Han roto, Han quebrado, Esa imagen pública que se había formado de Enrique Alfaro, Sale a la luz como le pagó más de un millón de pesos a Enrique Krause para difundir programas de información de gobierno. Ahí están, amigos. Los medios siguen jugando nuevamente aquí entre los gobernantes y el ciudadano. Los gobernantes, el ciudadano, los medios informativos se quedan aquí al centro jugando a la opinión para un lado u otro, Dependiendo del gobernante, cuánta lana les dé el chayote en auge aún, amigos, amigas. Estuvo con ustedes Geli Kona desde este espacio formativo La Forma es Fondo. Si les agradó esta información, por favor regálenme un me gusta. Eso ayuda a que esto llegue a más personas. Compártanlo además. Muchas gracias por su atención. Adiós. Adiós.